Tiempo volátiles, mundo cambiante, como un líder, lleva su negocio y su profesión en medio de este ambiente. La respuesta puede estar en el entrenador de la selección colombiana, José Pekerman. ¿Yes? Para hablar más sobre el liderazgo vamos con Pablo Álamo Hernández, profesor de la Universidad Sergio Arboleda desde Bogotá y autor del libro La Solución Pekerman, una gran lección de liderazgo. Pablo, es un gusto tenerte en el programa. Tuve la oportunidad de verte en Bogotá y te acercaste y me trajiste el libro. Lo voy a leer, todavía no lo he leído, pero he tenido la oportunidad de discutir contigo, incluso me mandaste un documento, donde primero me dice, esto no es un libro de periodismo deportivo, sino enseñanzas para liderazgo gerencial. Y es interesante porque me enviaste varios puntos importantes que debemos estudiar, pero quiero concentrarlo para cuestiones de televisión en tres variables. Una es el tema de la búsqueda de talento, que quiero que me expliques por qué, y después cogemos los dos. Muchas gracias, Javier. Un cordial saludo para todos los amigos de CNN. El talento, Pekerman es un gran ejemplo de buscar talento. Hoy en día hay una mega tendencia en el mundo organizacional y es que hay una escasez muy grande de talento. El mundo cada vez es más complejo, es verdad que cada vez la gente se forma más, hay más acceso a la educación, a las universidades, a todos los niveles educativos, pero nunca ese nivel educativo, por así decirlo, formativo, llena las expectativas de ese mundo cambiante que va a mucha mayor velocidad, con lo cual la escasez de talento es cada vez mayor. Y por lo tanto, buscar, saber descubrir y buscar y acertar con ese talento acaba siendo clave. En el ámbito deportivo lo sabemos, cuántos equipos de un año a otro pasan de ganar a quedar segundos, terceros, en algunos casos más dramáticos, a correr un riesgo de no competir a nivel de títulos, por ejemplo, simplemente por no haber acertado con algunos fichajes, ¿no? Entonces, la búsqueda de talento... Ahora, es importante, Pablo, una cosa. Uno es la búsqueda de talento, lo cual implica encontrarlo de forma natural, segundo, entrenarlo, pero también ponerlo en las posiciones que ese talento va a sacar lo máximo, porque a veces pasa a nivel generencial que tienes tremendo talento, pero desafortunadamente sea por los administradores que están en el nivel intermedio, o los gerenciales, no ponen a ese talento en el lugar indicado para maximizar ese recurso, ese capital humano. En este caso, Peckerman entiende eso. Completamente de acuerdo, Javier, y me atrevería a añadir un elemento adicional al que has dicho, y es que no basta tampoco con saberlo colocar en el lugar, entre comillas, que le corresponde, sino además hay que empoderarlo con mucha confianza. A veces hay personas que pueden estar en el lugar adecuado, y en cambio no tienen esa motivación, no tienen ese empoderamiento, no tienen esa confianza del jefe o de los colaboradores, y por lo tanto los resultados no son los esperados. Pasa también mucho en el... Y has dicho una cosa interesante, que es bueno que lo trajiste, porque eso me lleva al segundo punto, que es el tema de la motivación. O sea, tú hablas de un humanismo gerencial. ¿A qué te refieres? Para mí es claro. Algo que diferencia a Peckerman de otros entrenadores es que su liderazgo es trascendente, está muy basado en valores, tanto personales como profesionales. Entre los valores personales, que son muchos, en el libro destaco muchísimos, por cuestiones de tiempo lo resumo en tres, es una persona muy estudiosa, y pensemos en ese compañero del colegio que era estudioso, es decir, que hace la tarea, que es responsable, que toma apuntes, que hace la tarea. En resumen, es una persona estudiosa. A Peckerman se le ve leer mucho, analizar mucho. Estudioso, lo que en Colombia se llama pilo, una persona muy pila. Segundo, es una persona sencilla, es otro valor esencial en Peckerman, que también se destaca mucho en los grandes líderes que ha habido a lo largo de la historia, la sencillez, ese acercamiento a otras personas casi al mismo nivel, esa capacidad de hacerte sentir cómodo cuando estás con él. Eso lo hace Peckerman. Ahora, tú dijiste una cosa acá que me llamó mucho la atención. A veces confiamos demasiado en los sistemas, o sea, en la estructura gerencial, o confiamos demasiado en la estructura, en el modelo de negocio, pero nos olvidamos muy poco de los hombres, o sea, de las personas. Para mí es claro. Una de las grandes enfermedades que hay en la actualidad en el mundo empresarial es que confiamos más en los sistemas que en las personas. Y eso está acentuado en algunas culturas. Estoy diciendo frases, obviamente, o ideas que no se reflejan igual en un país o en otro, en una cultura o en otra, pero en general, en nuestra cultura occidental, hay una incidencia demasiado fuerte, a mi juicio, en los sistemas, olvidando que al final es la empresa la razón de ser, su origen, su fundamento y su finalidad es el ser humano, tanto interno como el externo, el cliente. Pablo, Pablo, me quedan 30 segundos. Y por último dijiste la tercera variable, metodología, una práctica intensa y mucho trabajo. Sí, son los valores de Pekerman. Ha introducido un método, que es un método que precisamente trabaja mucho el hábitos en los jugadores que los lleven a tener una conciencia de lo que significa ser un profesional. El método de Pekerman al final es un método que implica mucho análisis y muchos hábitos. Y al final algo que han destacado la mayoría de las personas que han trabajado con él es lograr, a través de ese método, lograr que todos se sientan especiales, importantes, iguales. Algunos jugadores han dicho, Pekerman ha logrado que seamos como una familia, como una gran familia. Y creo que todos los que hemos tenido experiencia de haber tenido la fortuna de contar con unos buenos padres es lo que logran hacer con sus hijos dentro de la familia. Todos, a pesar de las diferencias, son importantes, son iguales y son protagonistas de algo muy importante. Esa visión estratégica de Pekerman es impresionante, ese empoderamiento que logra en todos los jugadores. No solamente en las estrellas. Tres variables importantes del liderazgo gerencial. Búsqueda de talento, metodología, una práctica intensiva, mucho trabajo y motivación. Un humanismo gerencial. Pablo Álamo Hernández, profesor de la Universidad Sergio Alboleda desde Bogotá. Fue un gusto conocerte personalmente y un gusto tener esta discusión en el programa. Un cordial saludo, Javier.